No le van a reconocer nada al tabasqueño. Sin embargo, ¿qué planteo? Digo que este proyecto de la Aifa en manos de Peña Nieto iría apenas en la repartición del pastel. En manos de Calderón iría en la barda. Y en manos de Fox, pues él estaría remodelando su rancho. Por favor, no somos ingenuos. ¿Qué estaría pasando si este proyecto estuviera en manos de los presidentes anteriores? Pues eso ni siquiera eran capaces. Además de muy corruptos, no eran eficaces. Entonces sí hay diferencias. Muchas gracias a quienes se siguen sumando. Gracias por el apoyo rápidamente. Los saludo. Gracias a quienes se suman en el canal de YouTube, también en Facebook. Adaluz, ¿cómo estás? Víctor Murat. Manuel Chávez, ¿cómo estás? Troquero, muchas gracias por el super sticker. Gracias por el apoyo. Me ayudas a que sea viable este proyecto. Gracias también a quienes están escuchando y viendo y no necesariamente participan, pero sé que están apoyando. Minerva, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Minerva. Gracias por los ánimos. Rey Arturo, ¿cómo estás? Gracias a Beatriz, Luz Esperanza, gracias a Eleonor, Eugenia Flores, Minerva, a la Luz, Roxana, María Ascensión, Marilu. Bueno, gracias a todos y a todas. Entonces, les estoy planteando también algunos de mis mensajes, ¿no? Porque luego se molestan mucho los conservadores. Pero pues ni modo, ¿no? Hay que dar el debate. No podemos permanecer callados, y menos en estos tiempos de definiciones, de transformación, en donde se muestra que sí se puede un gobierno diferente, que sí hay una ruta distinta, una ruta que negaron los presidentes neoliberales. Ellos decían, no hay remedio, no se puede de otra forma. Incluso nos pedían abiertamente que nos resignáramos a la corrupción. Peña Neto indicaba, pues es un tema cultural, entonces vamos a nadar en la corrupción, vamos a ser políticos absolutamente irresponsables, y vamos a utilizar el dinero de la gente en beneficio de unos cuantos. Ellos nos invitaban a pensar de esa manera, que el país ya no tenía remedio, que la corrupción era un asunto cultural. Entonces, pues esa era nuestra ruta marcada, histórica, nuestro destino manifiesto, ¿no? Y teníamos que tolerarlos, aguantarlos con sus pactos de impunidad. Y ahora, pues esta es la muestra de que se puede una ruta distinta, y por eso están tan molestos, tan enojados, ya no saben ni por dónde. Yo en un tuit les recomendé que de acuerdo a algunos expertos, se pueden combinar las pomadas, capent, vitacilina, la pomada de la campana, y que eso hace un buen efecto, que se puede combinar todo esto. Pero bueno, vamos revisando. Entonces, algo más de lo que he subido a las redes sociales, y algunos otros videos a propósito de este evento histórico. Aquí están las expresiones de sí se pudo al presidente. A ver, vamos a escuchar cómo le manifestaron a López Obrador el sí se pudo. Insisto, desde mi punto de vista, no solo es un aeropuerto internacional de muy buen calibre, de muy buena capacidad, sino es el mensaje de que sí se puede la transformación del país, de que sí podemos transitar por una ruta distinta. ¿Que está fácil la cosa? Pues no está fácil. Entre otras cosas, todos los días los adversarios están buscando cómo ponerle piedras a la transformación. Pero no solo es el aeropuerto. El mensaje, sin duda, es hay una ruta distinta. Y hay que seguirle. Hay que ser tenaces. Hay que profundizar. Bueno, a mi parecer, ese es el mensaje. Vamos a escuchar cómo le manifestaron el sí se pudo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que francamente, pues, lució muy contento allá en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¡Gracias! 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 Bueno y destacar que todavía faltan la refinería Dos Bocas y el Tren Maya ¿Cómo se van a poner los adversarios? Tenemos a la vista tres grandes proyectos de infraestructura que se quedan para las próximas generaciones y en ese sentido el presidente López Obrador está haciendo historia Si volteamos para observar lo que sucedió con Fox con Calderón y con Peña Nieto ¿De qué manera hicieron historia? Pues de ninguna Simplemente fueron gerentes de grupos de interés económicos y políticos administradores de la corrupción y ya ese es su lugar en la historia y en el caso de López Obrador se ha ganado ya este sitio histórico como un transformador no solo por las obras de infraestructura sino por sacudir a la política mexicana y enseñar que hay una ruta diferente y que sí se puede Bueno ¿Qué más ha pasado? Entre otras cosas algunos otros videos he subido algunas otras opiniones este es el tema del día no hay otro pues entonces ovacionan al presidente López Obrador y por eso escribí si se pudo ovacionan a AMLO por el AIFA Fox ni Calderón se paran en público y Enrique Peña Nieto se tiene que disfrazar o sea entonces la historia va poniendo a cada quien en su lugar mientras al presidente le aplauden y le conminan a seguir adelante en el marco de la cuarta transformación pues hoy en día ni Vicente Fox ni Felipe Calderón se paran en público y de plano Enrique Peña Nieto si quiere salir a algún lugar se disfraza así acabaron estos expresidentes neoliberales hay que resaltar que también escribí con lo que gastaron atacando el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles hubieran podido comprar todos los locales del AIFA salieron malos para invertir tiraron mucho dinero a la basura los conservadores trataron de frenar esta obra pero no conocen la tenacidad del presidente López Obrador es muy clara la trayectoria del tabasqueño cuando le dicen que no se puede sigue adelante con más fuerza ¿no? y en este caso no había argumentos para oponerse simplemente se trataba de un esquema de corrupción o sea un negocio que se habían repartido durante el peñismo y por eso decían Texcoco va ¿no? incluso imagínense estaban tratando de secar un lago para hacer un aeropuerto y como la naturaleza es muy necia ahora estamos observando el renacimiento del lago ¿no? entonces muchas gracias a quienes se siguen sumando